eso te voy a abrir? te voy a abrir? crees que te pegue con mi bate este héroe? te atraviesa vidrio hay vedrio, vedrio, cuidado con el vedrio utility una pared es una cosa maldita en estos viejos asylums circuito otro circuito mas no, no me gusta esto no hay trampas por aqui? eso voy a llevarlo mejor que oh 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 señora disculpe oh no, no era una señora ahhhh ahhhh que terrorifico otra persona muerta a, au, au estupido vidrio no hay nada concha de tu madre oh ahhh ahhh, ya la estoy pegando oh, linterna como un poco mas terrorifico cuento chico 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 y que hay? pfff como a haberdeo un clavo? NOOOOOO que tortura concha tu madre no no wey que wey que wey paso que que me pasa eso que wey concha tu madre concha tu madre me salí no voy a morir si inyectate ooooh podría sobrevivir así todo el día ya rompe 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 no me sepas la letra ooooh super chanchela wey a ver porque no pasa el gas para acá no pregunto eso no oh vidrio maldición por que no pasa conche tu madre por que hay vidrio en todos lados no 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 otra weá, así, vaya a seguir weando con tu weá, no wei y la weá, oh vamos 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 vamos, voy bien, voy bien, voy bien oh hielito, oh, para los cortes de los pies, hielito oh, ¿podría escapar por aquí? bueno, pero en realidad ¿para dónde corro? oh eh, 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 ahí ni se que brillan, vamos Ahora es cuando necesito más dopa, I NEED MY DRUG Agua No puedo tomar agua, debe ser para curarme Ah, estupido flachazo Hola, ¿Qué estás haciendo? No, no hagas eso Conche tu madre, oh, no lo puedo creer Ya, ahora sí Voy a empezar porno, y el sujeto sigue ahí Vagán, desarmo a los churumares En la trampa o no? Mira la weá Y a correr para allá después Menos mal En la trampa, en la trampa Me gusta, eso me gusta, sin trampa Vamos a vivir en el logi Hey, you mother fucker ¿Que voy a hacer? ¡No! Weie van, ¿Qué han외cendo? ¡Como no se quema? ¡Cómo hace eso! Se esta quemando Claro y se apaga si no es con el churubre No Son los filirios Pedro Que hay aca Bueno, supongo que no hay Mira, hay una pared Hay una interna Aaaaah Cuidado un golpe Que es hombre Jigsaw Worm table Ximatic tools Worm table Pfff, vina, puro bueno Si me importara hacer eso Que no se para que es Ya, vamonos Vamonos de aquí, vamonos de ahí, oh vidrio Oh, cosa que brilla Oh, cosa que brilla Oso Ooooo 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 Mira la wea Querían acercar una rampa Ya no veo nada Si me gustan con las linternas Se supone que las linternas Ayudan a la humanidad Alombrar su camino Molún Tira una W ahora, bo ver ahí están todo ese escucha otro mas vamos ah el que me mataron no se me mataron me mataron los fritos no que dolor seria morir asi no lo puedo buscar que número de sufrimiento eeeh mi cara fue eso escucho una risa ahora es faltando si hay aqui el canto escucho risitas alumbra bien destruya lo interno no 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 no